La historia, que vas a escuchar a continuación, me la mandó un seguidor que vive en Pátzcuaro, Michoacán. Él asegura haber experimentado en varias ocasiones momentos de miedo bastante interesantes. Cuando yo era niño, viví en una casa muy cerca del lugar hoy conocido como Los Once Patios. Lo digo de esta forma porque hay que recordar que antiguamente, allá por el año de 1742, este lugar era parte del convento de Santa Catarina, el cual albergaba a las monjas dominicas. Déjame contarte que durante mucho tiempo sufrí de sucesos aterradores, que al parecer nadie más en mi casa podía ver, escuchar o sentir. Cuando tenía 13 años, dormí en uno de los cuartos más alejados dentro de los límites de mi casa, es decir, dormí en uno de los cuartos del fondo. Recuerdo que al principio me gustaba dormir ahí, pues al estar alejado de la calle, el silencio me brindaba una paz que ningún otro cuarto me ofrecía. O al menos, así fue por un tiempo. Mi habitación tenía una ventana que daba hacia uno de los muchos patios del ex convento, lo cual me gustaba mucho porque me brindaba una vista muy agradable por las mañanas. Pero por la noche era todo lo contrario, pues un día, de pronto comencé a escuchar pasos a altas horas de la noche debajo de mi ventana. Y en varias ocasiones incluso me asomé para ver quién era, pero no había nadie. La verdad es que eso me comenzó a provocar que me pusiera muy nervioso. Sin embargo, pronto aquello se convertiría en algo que yo hubiese preferido que sucediera, en lugar de lo que estás por escuchar. Pues una noche, recuerdo que cuando estaba regresando a mi cuarto, luego de la cena con mi familia, algo me hizo detenerme allí en la oscuridad de aquel largo pasillo, que conectaba mi cuarto con el de los demás. La razón, era que en mi ventana podía ver la cara de una monja, que parecía como si tratara de entrar a mi cuarto. Aquella terrible imagen no duró mucho tiempo, aunque sinceramente, a mí me pareció como si hubiese pasado demasiado tiempo, pues aquella terrible imagen poco a poco se fue alejando de la ventana, sin dejar de mirarme. Y una vez que me perdió de vista, se fue caminando tranquilamente por los pasillos, hasta perderse en la oscuridad. Déjame decirte, que mi ventana estaba al menos a tres metros del suelo. A partir de ese día, no pude dormir tranquilamente, pues como era de esperarse, aquel suceso me provocó un profundo temor, que desencadenó en terrores nocturnos, y en ocasiones, experimentar parálisis de sueño. Hasta además decir que pronto comencé a tener miedo de dormir. Aquello de verdad era algo muy fuerte para mí, pues el que te sucedan cosas de este tipo, te afecta muchísimo. Sin embargo, lo peor estaría por venir. No espero realmente que me creas esto que estás por escuchar, pues entiendo que parecerá imposible. Sin embargo, si quiero que al menos intentes imaginarlo. Un día, mientras dormía, comencé a sentir unos movimientos raros en mi cama, hasta que de pronto algo me jaló con mucha fuerza. Todo estaba muy oscuro, así que no podía ver. Solo luchaba con todas mis fuerzas, con lo que fuera que me estaba cargando, hasta que de pronto, gracias a la luz de la luna que atravesaba una de las ventanas, logré verlo. Era un hombre grande, con una peculiaridad que jamás olvidaré. No tenía cara. Mientras me cargaba hacia el patio de mi casa, logré alcanzar una botella con agua bendita, que luego de abrirla, aquel hombre desapareció. Esta anécdota se las conté a mis padres y hermanos, los cuales, aunque no me creyeron del todo, sí me apoyaron, pues esa noche, cuando sucedió todo, ellos llegaron corriendo al pasillo porque escucharon mis gritos, y las cosas cayendo producto de mi desesperación por liberarme. Aquello hubiera sonado completamente disparatado, y me hubieran juzgado como loco, si no es por las marcas y moretones en mi cuerpo, que aparecieron poco después. Además de que mi ropa de dormir estaba algo rasgada, desde ese día, no volví a dormir en ese cuarto, pues ahora me quedaba a dormir con mi hermano en el suyo. Sin embargo, eso no terminó ahí, pues en varias ocasiones, se escuchaban ruidos como si alguien caminara por la casa, buscando algo. Y esta vez, no solo yo lo pude escuchar, sino todos en la casa salimos, pensando que algún ladrón había entrado a la casa. Además, en ocasiones despertaba con algunos moretones y marcas de dedos en mis brazos y piernas. También, en alguna ocasión, pude ver a la monja a través de ventanas, e incluso parada afuera de la puerta de mi casa, por si te lo estás preguntando. Ya no me sucede nada de eso, pues así de pronto, aquellos acontecimientos no se volvieron a repetir, nunca más. Pero, al contar esta historia, a varias personas que viven cerca de los once patios, algunos me han dicho, que han logrado ver o escuchar cosas raras, durante la noche. ¡Gracias! ¡Gracias!